Buenas tardes, hermanas, hermanos, bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de oración compartida, de reflexión, esta pausa que te proponemos para pensar, reflexionar y estar orando en este tiempo. Acordate que nuestras reuniones de oración también son presenciales todos los jueves a las 7 de la tarde acá en el Templo de Avenida Rivadavia 4050 del barrio de Almagro, de la Iglesia Metodista del barrio, ¿sí? Y compartimos un texto bellísimo del profeta Isaías en el capítulo 43, con palabras que creo que no son súper importantes para este tiempo, ¿sí? En el versículo 19 y 20 y 21 del capítulo 43. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. ¿No las conocen? Otra vez voy a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi elegido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas va a publicar. Hermoso texto que tiene que ver con esta posibilidad que nos otorga Dios de imaginarnos lo que todavía no sucede o de poder ver lo que otras personas no ven. Hay camino en medio de la sequedad. Hay ríos que corren donde hoy solo vemos soledad. Es difícil a veces imaginarnos en nuestra vida que estas cosas son posibles cuando nos perturban las noticias diarias, cuando quizás nuestra salud está muy decaída, cuando tenemos problemas en la familia, nos cuesta encontrar amor, aún en los vínculos más cercanos o los que suponemos que son más cercanos para nuestra vida. Realmente cuesta trabajo imaginarse para uno esta palabra en el profeta Isaías. Yo hago nuevas las cosas y van a salir a la luz. ¿No las conocen? Otra vez voy a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Me encantan estas palabras. Dios hace las cosas nuevas. Dios reúne a su pueblo frente a la novedad. No solo de lo que podemos aportar y crear, sino ante la novedad de lo que Él puede darnos y su presencia. Y siempre es tiempo para asombrarnos. Siempre es tiempo para seguir esperando lo que otras personas ya no pueden o no quieren. Es así como Dios crea ríos en la soledad para que su pueblo beba, para ese pueblo que Él eligió, no pase sed, no pase necesidad. Este pueblo, dice el texto, Dios lo creó para sí mismo, para que ese pueblo pueda dar alabanzas, pueda alegrarse por todo lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque esto es de testimonio a los que no le conocen. Esto es de testimonio público a un mundo que vive todavía en tinieblas, creyendo que no hay esperanza, creyendo que no hay salvación, creyendo que nada funciona. Cuando en realidad quienes hemos conocido y conocemos a Jesús, sabemos que Él es capaz de hacer ríos de agua viva donde no hay nada y caminos en lugares que creemos desiertos. Por eso te invito en este día a que puedas poner en oración esas cosas que hoy te preocupan, esos temas que hoy son parte de tu devenir, de tu angustia, a veces de tu incertidumbre. Que Dios esté ahí, cerquita tuyo en tu oración, que puedas poner los nombres de las personas y las situaciones que hoy te rondan para que sepas ciertamente que Dios está bendiciendo sanidad, está dando nuevos caminos, está aumentando sueños y proyectos para que vos veas que también hay alternativas y aún en los peores momentos podemos también tener elecciones. Ahí el Señor Jesús nos da la libertad para que elijamos con sabiduría en este Dios de la vida. Así que que el Señor nos acompañe y nos podamos ver este jueves para aquellas personas que quieren venir personalmente en Avenida Rivadavia, 40, 50 a las 7 de la tarde. De hecho,